Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal, me da mucho gusto saludarlos. Espero que se encuentren muy bien y que sigan interesados en seguir comiendo sano, ahora más que nunca, tenemos que comer muy muy sano. El día de hoy les traigo una receta ideal para los desayunos. Vamos a hacer unas barras de blueberries y está muy fácil de hacer. Está delicioso, lo pueden acompañar con yogur griego, con una bola de helado hecho en casa. Ya les he enseñado a hacer helado a base de plátano, por ejemplo. Queda muy muy rico, pueden hacer una malteada con una proteína, lo congelan y también se hace helado. Bueno, ustedes deciden con qué combinarlo. Les va a encantar. Acompáñenme a ver la receta. Vamos a necesitar dos tazas de blueberries. Dos tazas de harina de avena. Un tercio de taza de harina de almendras. Una cucharada de harina de coco. Dos cucharadas de aceite de coco líquido. Una cucharadita de canela molida. Una cucharada de almendras pileteadas. Dos cucharadas de jarabe de maple sin azúcar. Y un limón. Precalentamos el horno a 180 grados centígrados. En un tazón mezclamos la harina de avena con la harina de almendras, la canela en polvo y la ralladura de limón. Añadimos el aceite de coco líquido y mezclamos muy bien. Posteriormente agregamos el jarabe de maple y volvemos a mezclar hasta que todos los ingredientes se integren. Vamos a usar un recipiente apto para el horno, engrasado y con papel encerado. Vaciamos dos tercios de la mezcla y compactamos hasta cubrir la base de nuestro recipiente. En otro tazón mezclamos las blueberries con la harina de coco hasta que se integren. Posteriormente agregamos el jugo de limón y volvemos a mezclar. Vaciamos las blueberries en el molde para hornear y distribuimos por toda la superficie. Esparcimos el resto de la harina y las almendras fileteadas sobre las blueberries. Horneamos por 50 minutos o hasta que tenga un tono dorado la mezcla de las harinas. Retiramos del horno y dejamos enfriar por una hora aproximadamente. Desmoldamos con cuidado y cortamos en cuadritos. Muy buen provecho. Bueno espero que les haya gustado esta receta, ya vieron como se prepara, es muy fácil de hacer. Si ustedes no tienen rubé de riz a la mano, pueden usar la fruta que ustedes quieran. No pasa nada, se lleva muy bien con cualquier fruta, como manzana, pera, durazno, plátano. Con la fruta que ustedes gusten, les va a encantar, es muy segura. Y también es ideal para los niños, sobre todo porque estamos acostumbrados a conseguir las barritas que están en el supermercado. Esas barritas estereales con fruta. No son la opción más saludable, porque traen azúcares añadidos algunos, harinas refinadas, o algún aditivo que no es saludable para el organismo. Entonces esta opción es natural, es integral, es deliciosa y es saludable y nutritiva. Estoy segura que les va a encantar en la casa. No duden en darme sus comentarios, mandarme fotitos, en compartir la receta. Y no olviden suscribirse al canal y darle click a la campanita, para que les recuerde cuando haya un nuevo video. Como sea los miércoles, hay un nuevo video con una receta o un tip saludable. Espero que se encuentren muy bien, que la pasen muy lindo y nos vemos el siguiente miércoles. Un abrazo. Adiós.